Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarle este miércoles 16 de septiembre del 2020 en este noticiero en el cual damos a conocer, como usted ya lo sabe, la información más importante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Estamos de fiesta, estamos celebrando nuestra independencia, estamos celebrando el 210 aniversario de la independencia de nuestro país. Si me permite, vamos con nuestros titulares. Ofrece la universidad cursos gratuitos de Cisco Networking Academy. Diseñan tutorial para que los estudiantes puedan tramitar su clave de acceso remoto a las bases de datos científicas del CONRICIT. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en colaboración con la Universidad Veracruzana llevará a cabo el encuentro ANUISTIC 2020 virtual. Manila alcanzó el umbral de los seis meses ininterrumpidos de cuarentena y se encamina hacia el encierro más largo y estricto del mundo. En información de cultura y entretenimiento, el ballet folclórico de la UAD participará en el primer festival de folclor nacional Sea of México. Y en los deportes, la ONU y la FIFA firman acuerdo de entendimiento para luchar contra la corrupción. A la coordinación ejecutiva de comunicación institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y del personal que hace posible Noticias UAD, le damos la bienvenida a este espacio informativo que se transmite a través de tu canal universitario en las redes sociales y también del canal ochenta y tres de su sistema de cable EASY. Saludamos con muchísimo gusto a todo Tamaulipas, la franja fronteriza centro y sur de la entidad y los felicitamos en este día simple y sencillamente por ser mexicanos. Celebramos el 210 aniversario de la independencia de México, hoy 16 de septiembre. Si me permite, vamos con la información. Le comento que ofrece la universidad cursos gratuitos de Cisco Networking Academy. La Dirección de Tecnologías de la Información Dependiente de la Secretaría de Administración de esta universidad informó que el proceso de inscripción para estos cursos está abierto en línea hasta el 17 de septiembre. Los interesados deberán comunicarse al siguiente correo electrónico info.cest.edu.mx La Universidad Autónoma de Tamaulipas ofrece capacitación en línea en la comunidad universitaria mediante los cursos gratuitos de Cisco Networking Academy. Los cursos están relacionados con la introducción a ciberseguridad e Internet de las Cosas. La Dirección de Tecnologías de la Información Dependiente de la Secretaría de Administración de la UAT informó que el proceso de inscripción para estos cursos está abierto en línea hasta el 17 de septiembre. Los interesados deberán comunicarse al siguiente correo electrónico para ingresar al formulario de inscripción. Se indica en la convocatoria que deberán ser alumnos o empleados de esta universidad, por lo que deberán enviar una copia de credencial de la UAT o recibo de pago del semestre y contar con el correo institucional de la universidad. Y mire, le comento que están diseñando tutorial para que los estudiantes puedan tramitar su clave de acceso remoto a las bases de datos científicas del CONRICID. Disponer de esta clave de acceso remoto permitirá al estudiante acceder desde sus casas a las bases de datos científicas que tiene la universidad. En ellas podrás encontrar información académica y relevante a nivel internacional en formato preferencial o texto completo. La dirección de bibliotecas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene en sus redes sociales un tutorial que ha sido diseñado para guiar a los estudiantes a tramitar su clave de acceso remoto a las bases de datos que ofrece este consorcio nacional de recursos de información científica y tecnológica, conocido también como el CONACYT. Disponer de la clave permitirá al estudiante acceder desde su casa a las bases de datos científicas que tiene la universidad. La universidad te invita a conocer estas plataformas que han sido creadas para las instituciones de educación superior y centros de investigación del país, con la intención de ampliar y agilizar el acceso a la información científica a través de bases de datos y revistas científicas reconocidas a nivel mundial. Cabe mencionar que las plataformas y recursos están dirigidos a estudiantes académicos, investigadores y otros usuarios de diversas instituciones, quienes podrán usar la herramienta académica y científica de manera gratuita. Sin duda alguna es muy importante tener esta clave para que puedan tener acceso a la diferente información que tiene esta base de datos y que por supuesto proporciona la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por otro lado, le comento que la Unidad Académica de Trabajo Social publica una serie de recomendaciones para seguir protegiéndose del COVID-19. El plantel universitario informó en sus redes sociales que a través del Centro de Atención para el Desarrollo Humano se difunde información permanente acerca de la situación que vivimos generada por el COVID-19. En ese sentido, con el tema 10 consejos para protegerte y proteger a otros, se refiere a una serie de medidas para cuidar la salud de los estudiantes, docentes y toda la comunidad escolar. La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas emitió una serie de recomendaciones a sus estudiantes y docentes a fin de recordar la importancia de protegerse ante la pandemia de COVID-19. El plantel universitario informó en sus redes sociales que a través del Centro de Atención para el Desarrollo Humano se difunde información permanente acerca de la situación que vivimos generada por el COVID-19. En ese sentido, con el tema 10 consejos para protegerte y proteger a otros, se refiere a una serie de medidas para cuidar la salud de los estudiantes, docentes y toda la comunidad escolar. Y mire, continúan abiertas las inscripciones para el curso sobre educación superior que se imparten en línea. Las inscripciones cierran este 17 de septiembre, por lo que se exhorta a los docentes, investigadores, administrativos y estudiantes de la Máxima Casa de Estudios del Estado para que se inscriban a este programa. Los trabajos iniciarán el 25 de septiembre del 2020 y concluirán el 29 de enero del 2021, abordando cinco módulos en 16 sesiones que se estarán desarrollando todos los viernes de las 16.30 horas a las 20 horas. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del Centro de Desarrollo Municipal, continúa invitando a los universitarios para que se inscriban al curso interinstitucional La Educación Superior Hoy de las Certezas a la Incertidumbre. Las inscripciones cierran este 17 de septiembre, por lo que se exhorta a los docentes, investigadores, administrativos y estudiantes de la Máxima Casa de Estudios para que se inscriban a este programa. Pueden consultar la página de Facebook del Centro de Desarrollo Municipal, el SEDUM, o bien comunicarse al correo electrónico sammartinez.edu.mx a fin de obtener la liga para realizar su inscripción. Pueden comunicarse también al teléfono 834-318-800, extensión 1431. Según el programa de actividades, los trabajos iniciarán el 25 de septiembre y concluirán el 29 de enero del 2021. Participarán expositores de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, además de otros organismos de educación e investigación superior del país. Por otro lado, le comento que la Facultad de Derecho Victoria tiene abiertas las inscripciones a los diplomados que ofrece parte de este periodo escolar. El proceso de inscripciones se encuentra abierto para ingresar a los diplomados especializados en marketing en tiempos de confinamiento, herramientas para home office y competencias digitales. De igual manera, oralidad y argumentación jurídica. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas impartirá tres diplomados en línea con el objetivo de ampliar la cobertura de capacitación y actualización a más profesionistas del Estado y del país. El proceso de inscripciones se encuentra abierto para ingresar a los diplomados especializados en marketing en tiempo de confinamiento, herramientas para home office y competencias digitales y oralidad y argumentación jurídica. Los diplomados constan de 120 horas con valor curricular, las cuales serán cubiertas del 18 de septiembre al 4 de diciembre en una modalidad en línea a través de la plataforma de Microsoft Teams. Aquellos interesados en tomar alguno de estos programas educativos que ofrece la UAD mediante la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria podrán obtener más información en el siguiente correo electrónico o comunicarse al teléfono 834-318-1800 ext. 2709. Hola, por otro lado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas está capacitando a microempresarios en materia de derecho y obligaciones fiscales. Este curso organizado a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado en conjunto con el SINOTAM y SIP Tampico se estará llevando a cabo con el objetivo de dar a conocer a los participantes las obligaciones que tienen los contribuyentes de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. La Universidad Autónoma de Tamaulipas proporcionó información, conocimientos y capacitación gratuita en materia fiscal a las micro, pequeñas y medianas empresas a través del curso en línea Derechos y Obligaciones Fiscales para las Pymes impartido por el maestro Víctor Miguel Salmán Álvarez. Este curso es organizado a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado en conjunto con el SINOTAM y SIP Tampico. Se llevó a cabo con el objetivo de dar a conocer a los participantes las obligaciones que tienen los contribuyentes de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Durante el curso, el maestro Salmán Álvarez hizo un recorrido por el marco legal de las contribuciones en la Constitución Política, los tratados internacionales, la ley especial que establece el tributo, el Código Fiscal de la Federación, la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, los reglamentos de cada una de las leyes, las modificaciones a la Resurde y el Derecho Federal Común. Hagan y pongan mucha atención y es que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de Dirección de Comunicación Científica de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Institucional de esta Casa de Estudios, está convocando a nuestra comunidad universitaria a participar al segundo concurso de fotografía. Podrán participar los miembros de la comunidad universitaria, aficionados a la fotografía, estudiantes matriculados y activos, maestros universitarios activos e investigadores al servicio de la universidad. Es importante recalcar que no podrán participar el personal directivo o administrativo de esta casa de estudios. Los participantes deberán presentar sus fotografías solo en una de las siguientes categorías. La número uno, aficionado, son aquellos que hacen fotografía casual y no se dediquen de manera formal a esta actividad. Y el número dos, la categoría celular, son aquellos que realicen fotografías de manera cotidiana, con un teléfono celular, con cámara de 8 megapíxeles como mínimo. No participan personas que realicen servicios profesionales de fotografía como actividad económica en ninguna de las dos categorías. Las fotografías deberán estar relacionadas con la investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas e industriales, reflejando el objeto de estudio de la actividad, así como las personas que la realizan, su instrumentación e instalaciones, las tecnologías que resultan del avance científico y el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana. De igual manera, las mismas fotografías se recibirán únicamente, y pongan mucha atención a través del correo electrónico concurso.foto.secom.gmail.com a partir del 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre del 2020. Es importante puntualizar que los resultados se darán a conocer el 30 de octubre de este año en la página de Internet de la Coordinación Ejecutiva, secomwatt.net, y los ganadores serán notificados a través de nuestras redes sociales. Las fotografías serán evaluadas por el jurado calificador, el cual estará integrado por fotógrafos profesionales, investigadores y expertos en divulgación de la ciencia y la tecnología, designados por la Dirección de Comunicación Científica. Los participantes que resulten ganadores en los tres primeros lugares obtendrán un premio económico de acuerdo a la categoría correspondiente. Te invitamos a que consultes las bases en nuestra página de Internet www.secomwatt.net. Vamos ahora a una pausa, tenemos más información. Esto es Noticias Watt. Con el objetivo de acercarnos a la ciencia y tecnología por medio de la fotografía, la Dirección de Comunicación Científica convoca al segundo concurso de fotografía en las categorías Aficionado y Teléfono Celular. Podrá participar alumnos matriculados, maestros e investigadores al servicio de nuestra universidad. Se premiarán los primeros tres lugares de las categorías anteriormente mencionadas. Consulta las bases en secomwatt.net. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Watt. Mi nombre es Cintia Cepeda y los invito a que nos acompañen a conocer las notas nacionales. Y mire, le platico que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en colaboración con la Universidad Veracruzana, llevará a cabo el encuentro Anuyestic 2020 Virtual, el evento en donde convergen las empresas tecnológicas y grandes expertos en la materia, haciendo uso de los mejores elementos de comunicación en un nuevo formato de expresión. Este encuentro virtual se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de octubre. Y mire, la primera misión espacial tripulada latinoamericana en la historia contará con la participación de México, representado por el investigador José Alberto Ramírez Aguilar, jefe del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. La misión forma parte del programa LATCOSMOS-C y su propósito es entrenarnos como especialistas y volar en espacio suborbital como tripulación. Los objetivos son técnicos y científicos y se espera impulsar esta área en la región al demostrar las capacidades para volar misiones tripuladas únicamente por latinoamericanos, explicó el investigador a través de un comunicado de Gaceta UNA. Decenas de niños migrantes varados en la ciudad de Tijuana reciben estos días clases a distancia, apoyados por una organización no gubernamental que vela por su educación y les ofrece material para continuar con su enseñanza de manera virtual, así como lo hacen millones de niños mexicanos. Cañón del Alacrán es una de las colonias más marginadas del fronterizo municipio de Tijuana, hoy muy presionado por el cierre de las fronteras por la pandemia del coronavirus y el arribo de migrantes que, ante la falta de audiencias en cortes de Estados Unidos, permanecen varados en esta localidad. Ahora lo invito a conocer la información internacional. Y mire, le platico que la agencia espacial rusa Roscosmos anunció que llevará a cabo el proyecto Venus-D, esto como una misión nacional, sin una amplia cooperación con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. Como estaba previsto inicialmente, Roscosmos indicó que ha elaborado un programa integral de investigación de Venus conjuntamente con la Academia de Ciencias de Rusia, que incluye varias misiones. Se estudiarán muestras de su suelo y su atmósfera y se investigará la naturaleza de los procesos evolutivos de Venus, que, como se afirma, sufrió una catástrofe climática vinculada al efecto invernadero, del que se habla tanto en relación a la Tierra, añade Roscosmos en un comunicado. Y mire, Manila alcanzó el umbral de los seis meses interrumpidos de un encierro más largo y estricto del mundo, sin fecha para su final, mientras los esfuerzos para contener la pandemia siguen fracasando con Filipinas como principal foco de COVID-19 en el sureste asiático. La epidemia se sigue propagando, no está controlada, y la curva sigue siendo ascendente después de seis meses, con un promedio diario de 3.000 o 4.000 nuevos casos, la mayoría en Manila, indicó en un foro con la prensa extranjera el exsecretario filipino de Salud, Manuel Dairit, quien gestionó con éxito la crisis del SARS en 2003. Y mire, los ciudadanos chinos podrían empezar a ser vacunados contra COVID-19 en noviembre o diciembre, debido a que las pruebas clínicas se están llevando a cabo sin contratiempo. Esto lo afirmó una experta del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China. La asesora jefe de bioseguridad del CDC, Gu Guisen, muestró su convencimiento de que las vacunas contra la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 podrían tener efecto entre uno y tres años, apunta el diario estatal Global Times. Hasta aquí la información nacional e internacional. Ahora lo invito a que nos acompañe a conocer las finanzas. Muchísimas gracias a Cintia Cepeda por la información nacional e internacional y por este breve recorrido por México y el mundo. Vamos ahora, si me permite, con información de cambio climático. Le comento que según una investigación publicada en Natural Climate Change, el Ártico ha empezado la transición de un estado predominantemente congelado a uno totalmente distinto debido al significado del... El estudio que forma parte del Centro Nacional de Investigación Atmosférica señaló que los patrones meteorológicos en las latitudes superiores del Ártico siempre variaron de un año a otro. Por otra parte, en este nuevo estudio, Laura Landrum y su colega Holland utilizaron cientos de simulaciones detalladas en ordenadores así como observaciones de las condiciones climáticas del Ártico. Llegaron a la conclusión de que el Ártico se derritió un 31% más en las últimas décadas. Añadieron que no ha de haber una pronta reducción de emisiones. El hombre empujará al Ártico más allá de los límites naturales, desencadenando una crisis climática que tendrá enormes consecuencias para el ecosistema, los recursos del agua y la infraestructura. Si me permite, vamos a una pausa promocional. Le recuerdo, nuestras redes sociales nos encuentran como tu canal universitario en Facebook, en Twitter y también, por supuesto, en Instagram. Tenemos la aplicación en su sistema Android, también la puede bajar como tu canal universitario. Vamos y regresamos. Esto es Noticias What. ¿Sabías que se puede morir por no dormir? Una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. Ya estamos de regreso aquí en Noticias What prácticamente en la recta final, pero tenemos información interesante con nuestros compañeros Talia Vásquez y Anuar Díaz, que ya están listos con sus secciones. Nos vamos a cultura y entretenimiento y también a los deportes. Bienvenidos a la sección de cultura y entretenimiento. Mi nombre es Talia Vásquez y esta es la información. Le platico que el Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas participará en el primer Festival de Folclor Nacional, CIOF México. La invitación está abierta para que disfrute de la actuación virtual del ballet universitario este día a partir de las 19 horas. El Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las Artes Tradicionales, el CIOF en su sección Nacional México, lleva a cabo este al 16 de septiembre. Vamos a ver la información completa. El Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas participará este martes 15 de septiembre representando nuestro estado dentro del primer Festival de Folclor Nacional, CIOF México. La invitación está abierta para que disfrute de la actuación virtual del ballet universitario este día a partir de las 19 horas. El evento que será transmitido en la página de Facebook del CIOF México tiene el objetivo de promocionar el patrimonio intangible a través de formas de expresión tales como la danza, música, juegos, rituales, costumbres y otras artes. El Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha sido seleccionado como representante de nuestro estado para participar junto a otros de cada una de las delegaciones estatales asociadas al Consejo Internacional dentro de esta fiesta del arte. Continuando con información de entretenimiento, le platico que un programa de la televisión pública mostrará la historia y aportes de la cultura afrolatina en América Latina durante el mes de la herencia hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre. El programa Afrolatino Travels, que significa los viajes de los afrolatinos, llevará al público a conocer el profundo legado de los afrolatinos en América Latina a través de la historia, cultura, gastronomía, arte, danza, música, literatura, deportes o festivales, de acuerdo con su productora y anfitriona, Kim Haas. Por otra parte, la productora mencionó que América Latina es un 30% de descendencia afro, pero nunca se les ve en la televisión, en los programas y cuando aparecen a veces son estereotipos o caracterizaciones negativas. De acuerdo con la anfitriona, la serie se trata de rendir tributo, porque Afrolatino Travels es acerca de alegría, orgullo y resistencia a pesar de siglos de opresión y poca representación. La serie presentará afrolatinos que inspirarán al público con esperanza y optimismo. En información de entretenimiento, la delegación de la Unión Europea y la Secretaría Mexicana de Cultura anunciaron el primer foro de industrias creativas Unión Europea-México, sector que aporta casi 7% del PIB nacional, en el que analizarán el valor de los videojuegos de manera virtual del 17 de septiembre al 8 de octubre para identificar áreas de cooperación y oportunidades de negocio. Jean-Pierre Beau, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea en México, explicó que los videojuegos son la industria del entretenimiento más grande del mundo, al ser el quinto bien cultural más exportado desde la Unión Europea a terceros países. Por su parte, la Secretaría de Cultura afirmó en una investigación previa que las industrias creativas contribuyen con 6.7% del PIB y generan cerca de un millón de empleos. Asimismo, la Unión Europea tiene como prioridad reforzar las capacidades de los profesionales del sector cultural para desarrollar asociaciones internacionales, aumentar la movilidad transnacional de artistas, fomentar la circulación transnacional de obras e ideas y desarrollar nuevas formas de acercamiento. Antes de despedirme, le platico que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de Dirección de Comunicación Científica de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Institucional, convoca a nuestra comunidad universitaria a participar al segundo concurso de fotografía. Podrán participar los miembros de la comunidad universitaria aficionados a la fotografía, estudiantes matriculados y activos, maestros universitarios activos e investigadores al servicio de la universidad. No podrán participar el personal directivo o administrativo. Los participantes deberán presentar sus fotografías solo en una de las siguientes categorías. Aficionado. Aquellos que hacen fotografía casual y no se dediquen de manera formal a esta actividad. Celular. Aquellos que realicen fotografías de manera cotidiana con un teléfono celular con cámara de 8 megapíxeles como mínimo. No participan personas que realicen servicios profesionales de fotografía como actividad económica en ninguna categoría. Las fotografías deberán estar relacionadas con la investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas e industriales, reflejando el objeto de estudio de la actividad, así como las personas que la realizan, su instrumentación e instalaciones, las tecnologías que resultan del avance científico y el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana. Las fotografías se recibirán únicamente a través del correo electrónico concurso.foto.ccom arroba gmail.com a partir del 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre de 2020. Los resultados se darán a conocer el 30 de octubre de 2020 en la página de internet de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Institucional de esta universidad, www.ccomwad.net y los ganadores serán notificados a través de nuestras redes sociales. Las fotografías serán evaluadas por el jurado calificador, el cual estará integrado por fotógrafos profesionales, investigadores y expertos en divulgación de la ciencia y la tecnología, designados por la Dirección de Comunicación Científica. Los participantes que resulten ganadores en los tres primeros lugares obtendrán un premio económico de acuerdo a la categoría correspondiente. Te invitamos a que consultes las bases en nuestra página de internet www.ccomwad.net. No te quedes sin participar. Hasta aquí con la información de cultura y entretenimiento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Instagram, Twitter y Facebook como tu canal universitario. Hasta luego. Muy buenas tardes, ya tenemos lista la información deportiva. Y comenzamos con la noticia que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha firmado un acuerdo de entendimiento con la FIFA para luchar contra la corrupción y prevenir el crimen juvenil a través del deporte. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, ha reconocido el pasado de la corrupción del organismo, envuelto en numerosos escándalos y ha prometido que este tipo de casos no volverán a darse en el fútbol. Nunca más. Ha sido en la oficina de la ONU en Viena donde el presidente de la federación se ha reunido con Gada Wally, la directora de la 1DC, y juntos han escenificado el acuerdo posando con pelotas de fútbol ante los fotógrafos. La directora de la 1DD, por su parte, ha puesto en valor el compromiso de la federación por utilizar la influencia y el poder del fútbol para combatir el crimen y mandar un mensaje positivo a la juventud. El acuerdo, según el propio presidente de la FIFA, se sustenta en tres pilares. La lucha contra la corrupción, la persecución del amaño de partidos y la protección de las mujeres y la infancia. Ahora en el fútbol-soccer tuvieron que pasar más de 180 días para que la Copa Libertadores 2020 se reactivara, después de haber sido suspendida el pasado 12 de marzo a causa de la emergencia sanitaria. Debido a que la pandemia se mantiene con estadísticas a la alza, sobre todo en la región de las Américas, la Colmebol ha tomado algunas medidas para el reinicio del torneo, el cual se jugará sin público en las gradas. Además, el calendario tuvo que ser extendido, por lo que los cuatro jornadas de la fase de grupos que restan concluirán el 22 de octubre. Los octavos de final se llevarán a cabo el 24 de octubre y 2 de noviembre, los cuartos el 8 y 16 de diciembre y será hasta enero del 2021 que se realizan las semifinales y la gran final. El ritmo de este torneo será acelerado ya que en los próximos cuatro meses habrá un total de 91 partidos, trasaltando que en un poco más de un mes se tendrán que jugar 64 duelos solo en la fase de grupos. Pasemos a la NFL, donde el estadio más caro del planeta abrió sus puertas oficialmente este domingo por la noche. La ciudad de Los Ángeles es sede del SoFi Stadium, que con el juego entre los Rams y los Cowboys inauguró la obra arquitectónica más impresionante y costosa del deporte, con un valor de 5 mil millones de dólares, una cantidad que supera por mucho al inmueble más moderno de México. El SoFi Stadium solamente necesitó cuatro años para su construcción y tiene capacidad para los juegos de la NFL de 70 mil personas. Sin duda alguna los Rams estrenaron de buena manera su templo al derrotar a los vaqueros de Dallas 20 a 17. Esto es todo por hoy en Los Deportes, mi nombre es Anuar Díaz, hasta la próxima. Muchísimas gracias a Thalía y a Anuar por la información de cultura y de deportes y a usted por estar al pendiente de Noticias What. Le agradecemos el favor de su atención, lo invitamos a que siga al pendiente de este espacio informativo a través de nuestras redes sociales y también del canal 83 de su sistema de cable. Y si nosotros nos vamos, pero no sin antes, agradecer el favor de su atención y también por supuesto a nombre de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Institucional. Por cierto, consulten las bases de este segundo concurso de fotografía científica a través de nuestras páginas de internet y también de nuestras redes sociales. Mi nombre es Manuel Sámano, que pase un extraordinario 16 de septiembre. Gracias por ver el video.